¡Hola amiguitos! El día de hoy les traigo un nuevo dinosaurio de Jurassic World ¡Es Cachadorontosaurus! ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué padre está! Con este botón hace la mordida Y también tiene este, también, como el rey ¡Wow! Amiguitos, miren Aquí tenemos la parte de aquí del Cachadorontosaurus Que te dice que hay un botón y hace esto Lo de aquí ¡Vean amiguitos! ¡Y miren cómo es la parte tercera! ¡Wow! Es como si fuera que hubiera salido un dinosaurio ¿Eh? Y aquí está lo mismo Aquí, ahí está lo mismo Y aquí está el nombre de Cachadorontosaurus Y es de Dinoescape Dinoescape y con este logotipo ¡Vean amiguitos! Ahora vamos a ver Dinoescape Por aquí tenemos de nuevo Y aquí está Y aquí Jurassic World ¿Eh? Ahí tenemos Jurassic World Y ahora vamos a ver sobre el trasero ¡Wow! ¡Miren! Cuando le das al botón Y hace esto ¡Oh! ¡Miren! Aquí está Stegosaurus Es el nuevo Stegosaurus Es el nuevo Stegosaurus de Dinoescape ¿Eh amiguitos? Es el nuevo Stegosaurus Y aquí se lo tienes que poner al Cachadorontosaurus Y cuando se lo pones ¡Pum! Ya lo quita la máscara Se quita la máscara Porque ya se pone curioso ¿Eh amiguitos? Jurassic World Dinoescape Y ahí se escanea ¿Eh? ¡Muha! Amiguitos Aquí está el nombre del Cachadorontosaurus El Cachadorontosaurus Está bien padre amiguitos ¿Eh? Y miren todos los colores Miren los colores que tiene Los colores que tiene Aquí tiene naranja Cafecito Y amarillo ¿Eh amiguitos? Eso es lo que tiene ¿Eh amiguitos? Vamos a abrirlo Comenzamos Amiguitos Miren por fin lo tenemos Amiguitos Miren ¡Wow! Miren amiguitos ¡Qué padre está! ¡Sí! Miren Se le mueve la cola Y también los bracitos Y las patas Y miren Se le mueve todo lo que tú quieras ¿Eh amiguitos? Miren amiguitos Está súper chulo Y estos colorcitos Que es el naranja Amarillo Y cafecito Miren amiguitos Y tienen unos dientes Y tienen unos dientes afilados ¿Eh? Miren ¡Ay caramba! ¡Wow! Miren amiguitos ¡Wow! 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 Está padrísimo ¿Eh amiguitos? Es el cachador Miren amiguitos Miren amiguitos Lo que hizo Amiguitos Está bien padre Y estos son dos pedazos Para ponérselo al cachador Ontosaurus ¿Eh amiguitos? Miren Es igual al tiranosaurus Porque tienen la jaula ¿Eh amiguitos? Está bien padre La jaula Se la vamos a poner al cachador Ontosaurus ¿Ok? Ahora probemos ¡Wow amiguitos Miren amiguitos Eso fue increíble Vamos a hacer otra prueba Miren amiguitos Miren amiguitos Eso estuvo bien padre ¿Eh amiguitos? Amiguitos Miren Tiene ADN Lo vamos a poder escanear Miren amiguitos Tiene ADN Lo vamos a escanear Comencemos Miren amiguitos Miren amiguitos ¡Párate esta mierda! ¡Ay no se deja! ¡No se deja! ¡Buuu! ¡Guau! ¡Miren un cachillo! ¡Vean un ladro escurriado! Puede correr 35 kilómetros por hora Con sus mandíbulas Podría levantar Media tonelada Es ligeramente mayor Que el tiranosaurus Sus mandíbulas Serán enormes Y sus dientes Muy bien 20 centímetros Si el hombre Sin licita Repite Dieces afiladas ¡Vean un ladro escurriado! 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 Amiguitos, ahora voy a hacer Una historia con Con el invitado Que traje, Scorpius Riggs Miren La Scorpius Riggs Contra el Carche a Dorontosaurus Hey, tú no me vas a ganar, eh Espera, yo te voy a ganar Yo soy el mejor No, yo me mordí, Drascos mejor No, pero yo Pongo la boca más grande Ajá, no me vas a alcanzar aquí Puedo trepar Soy un dinosaurio conmigo Ajá Nunca me podrás alcanzar De aquí Ajá, puedo trepar árboles Y yo corro bien rápido No, no, eso es lo que yo Oye, un día me olvidasco No, me estás ganando Me asustaste Eso tiene que doble Ajá ¿Ves que lo dije? Te iba a ganar Yo soy el mejor Ay, yo soy el mejor Tengo púas Se para levantar Ajá, ajá 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 ¿A dónde vas? Ay, aquí tenemos que estar a esperar online Ay, no puedo preparar algo No puedo preparar ninguno Ella sabe preparar Ay Mirad un tanto aquí Le voy a agarrar a esa cola Pero de los guas no Me las quiero comer Pero no puedo ¿Cómo preparar el árbol? Está muy alto Por aquí la tengo atrapada Te voy a atrapar Ahora sí te voy a ganar Muy bien Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Estoy dando los mordillajos Para que te cortes bien Ganó el Carchadorondosaurus Amiguitos Espero que les haya gustado mi video de El Carchadorondosaurus Con la jaula Y la batalla de Skull & Breaks Contra Carchadorondosaurus ¿Eh, amiguitos? No olvides dame tu like Y suscribirte al canal Bye, 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 bye Te Dufín 12 2 2 2 3 2 2 21 2 3 4 5 2 ¡Suscríbete!